. Ahí, gira. Nosotros cantando allí. Ay, 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 ay. Cuando Miki y Carlos cantan a las chicas cocodrugas, yo quiero salir a bailar, tío. El palacio de los deportes, no me lo podré. Yo estoy flipando, ¿eh? María, tú decías que no te íbamos a echar de menos. Ya te echo de menos. María, yo no quería salir de la cama pensando que no estabas aquí. Verdad, ayer fue muy boom, ¿eh? Ayer fue la hostia, tío. La hostia. Dios, ¿estabas tan arriba, Feynman? Es que solo faltaba... Es que, o sea, cuando se quitó la chaqueta y empezó... Después de eso, me dio como un... Y claro, me quería sentar y... Eso. Y Roberto... El plano de Roberto, por Dios mío. Él mejor, o sea, es lo mejor. Es mejor que tu caída. Tío, cuando me senté en el sofá y vi a la gente llorando, en plan, después de actuar, fue como... ¡Qué fuerte, tío! ¿Sabes? En plan... ¡Hostia! Es como lo mejor que me puede pasar en la vida, tío. Que la gente se emocione con lo que... ¿Sabes? Si salgo nominado la semana que viene... ¿Si sales el qué? Nominado la semana que viene. ¿Quién, tú? ¿Sí? No, porque ha dicho... Keep dreaming. ¿Qué? Que ya sé que estar nominado es la hostia, pero no va a estar nominado. ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? Que nos vamos al campo. Sí. ¡Ah! Vale, vale. Tengo miedo. A ver... Pipi, chaquetas, abrigos, que nos vamos. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué feliz soy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Pis, pis, pis! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ay! ¡Qué feliz soy! ¡Me meto tu pelo en la boca! ¡Ay, qué felicidad, eh! ¡Ay! ¡Me va a dar algo! ¿Te queremos salir de la puerta, le he dicho a Julia? ¿Te imaginas que nos sacan? Es que... Y esta... No fuiste tú y dijiste... ¡Vamos al campo! Y yo sí, al campo y al campo. ¡Vamos! ¡Feymon, nos vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Venga, ya está... ¡Feymonos aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chau! ¡Gracias! 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 No, ya está esto! ¡Has visto... Tienes que sentir orgullosa! ¡Sí! ¡Claro! Bueno, me lo miraron más veces, eh! ¡Ja, ja, ja! Lo que pasa es que no sale. Pero es que siento que lo estoy aprovechando. ¿Y qué? Esto. No siento... tantas cosas juntas ahora mismo aquí que me cuesta mucho separarlas. Estoy súper exigente con todo lo que hago. Me fijo en el mínimo detalle, sufro el mínimo detalle. Estoy todo el rato pendiente. Manu, me he hecho esta afinación. Y me raya más todavía. Yo qué sé. Los pases de micro me pongo cada vez más nervios. Necesito empezar a mirarlo todo desde otro punto de vista que no sea el encerrados aquí porque estoy todo el rato viendo el mismo. Lo que pasa, mira, todas a la vez no has puesto a trabajar. Yo creo que al mismo tiempo esa perfección que buscamos es como que tenemos que arreglarlo todo a la vez. Cuando que no es así porque todo tiene su... O sea, pienso que ahora mismo acaba de decir lo más representativo de Marta. Marta Sánchez Gómez. No, pero es verdad. Eso que has dicho es muy cierto. Reparto de temas de la gala 11 de Operación Triunfo 2018. Bueno, para que todo el mundo lo sepa el martes estuvimos hablando con vosotros sobre temas que os gustaría cantar de aquí a la final. para tenerlos un poco consensuados y que sean canciones que vosotros más o menos os sintáis cómodos y tal. O sea, que en principio son temas que a vosotros os gustan. Grupal. Ni tú ni nadie. Alasca y Dinarama. 1984. Nadie puede cambiarme mil cámpanas suenan en mi corazón y el pifil es pericelo y tu ni nadie nadie puede cambiarme. Perfecto. Lo tenemos. Nominadas. One More Try de George Michael de 1997 para Marta y el cuarto de Tula de Buenavista Club Social para... Empezamos. Buenavista Social Club. Ay, Social Club, Club Social. Bueno, lo mismo. Es un señor, ¿eh? Que se juntaban socialmente en un club. Venga, venga, venga. 2017. Neil Mouliné Hijos de la Tierra para Marta. ¡Los hijos de la Tierra! ¡Los hijos de la Tierra! 2018. Demi Lovato Sober para Julia. 2014. Problem. Ariana Grande para Femus. ¡Guau, tío! ¡Madre mía! 1966. Bang Bang Nancy Sinatra en versión de Lady Gaga para Nancy Sinatra. ¡Guau! He shot me down my belly. ¡Guau, tío! ¡Guau! Y por último, Alba Reche, pues me lo eche. Crazy in Love de Villas. ¡Guau, tío! 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 No pediste bailar con alguien. Claro. Pues adjudicado. La señorita. Muy bien, muy bien. ¡Oh, my God! ¡Uy, uy, Dios! ¡Qué pichelas! ¡Te pene! ¿Vamos? ¿Y con quién va a bailar? ¿Qué va a bailar? Está como un bailarín. No es nada. Pero ella ha pedido el bailarín. Ah, que pidió el... Con nombre y apellido. Claro. ¿Qué onda? Claro. ¿Y quién bailará con ella? ¿Puedes escuchar? Perfecto. Venga, escuchad. Un poquito, un poquito. Y yo tengo mí, no, mío. ¿Qué es lo que hacéis todos así como... A ver, Jules. Tenemos que hacerte una pregunta. Venga. ¿Quiere usted tocarla usted al piano? Eso sería muy guay. ¿Se ve usted capaz... De sentarse y hacer piano y voz. Lo que pasa es que yo toco muy mal. Es que es... Bueno, es lo que hay que ver. Esto es el montuno, ¿vale? Que es lo que... La parte que altera, que se inspira. Exacto. La inspiración es libre para cada uno. Aquí están hablando de miembros de la banda. Ibrahim Ferrer, Elías Ochoa, Carlos... Carlos y Marcos, el Puntillita, que era el Manuel Puntillita, Licea. O sea, están hablando del grupo Sierra Maestra. ¿Vale? Entonces, yo lo llevaría a tú. Claro, es que yo es lo que... Lo que estaba pensando ahora. Pero no sabía si se podía o no portar. I don't know, 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 I... ¿De qué? Porque no tengo ni idea. Vale. Esto es una noción, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que aquí en este tipo de canciones suelen hacer unos feelings donde improvisan con letra. Sí. Ah, bien. Vale, pues yo le voy a cambiar la letra. Uy, ¿y qué vas a hacer? Cosas de aquí. ¿En serio? Sí. Uy, pero ¿qué dices? O sea, yo no quiero que la gente lo sepa antes de la gala. Porque si no, ya pierdes el factor sorpresa. Ah, claro. Claro, digo, ¿y cómo no va a ensayar? Claro, entonces intentaré hacer dos opciones, una para ensayar aquí y otra para la gala, o aquí la ensayo con letra de esta y en la gala le pongo la letra... Ay, no, pa, deja a todos con la intriga, no te vamos a ir. A todos menos uno, seguramente, para que sepa, para que me... Claro. Que me diga si le mola o no le mola, vamos. Y es que de entrada lo que veo es que te sienta mejor este tono que el La menor, ¿no? Sí, sí. Porque queda un poquito más brillantita. Sí. Entonces, claro, el piano se complica. A todos menos uno, ¿quién será ese uno? No puedo creer. ¿Cómo vas a cantar a Manu? No sé. Ah, bien, bueno, es sorpresa. Mírala. No sé. Ella, que viene con la intriga. Oye. Si quieres tocarla, habrá que meterle mucha caña al piano, porque yo creo que no podemos estar todo el rato así. Claro, sí, sí, por supuesto. Porque si no, es muy larga. Nos vamos a aburrir. Y puede ser, entonces empezamos a meterle, ¿sabes? Que seas capaz de hacer algún tipo de pedal, alguna, ¿sabes? Entonces, ya es un... Sí. No, bueno, bueno. Lo que tú veas. No, no, no. Sin piano. ¿Sí? ¿Seguro? 100%. O sea, quieres darle un sentido inventado de la historia tuya de aquí. No, de algo nuestro de aquí, claro. Sí, guay. Claro, claro. Porque a mí, o sea, lo que me interesa es que tanto nosotros de aquí como los espectadores lo entiendan. Ojo con el rap, ¿eh? No es nada fácil. No es nada fácil, ¿eh? Pero nada, nadita. O también a mí me hacía gracia que fuera un hecho dramático, tipo el día que estiraste esa de la puerta. Es que lo pensé antes, es que... El cuarto de Tula es el que cerraron. Lo cerraron pronto. Y salió una mandanga. El cuarto de Tula es ese. Nos pusieron el cartel. Claro. Y nadie nos esperó lo que vino después. Es que eso lo pensé antes. El otro flipaba, la otra gritaba. En plan, la huelga. La huelga. Y nos emisos mía a echarnos la bronca y nosotros lloraba, la otra se reía. La otra con los dramas, la otra no entendía nada y el cuarto de Tula seguía cerrado, cal y canto. Exacto. Tienes que hacerlo mil veces a velocidad lenta. Pero es que me ve a Manu en el pase de mi... Pues claro. Hombre, es que... Es que o está clavado esto... Pero menos mal que lo demás me lo sé. Sí. Chato, te va a quedar un temazo que esto va a ser para morirse. Voy a llorar mucho esta semana. Pero vas a llorar, pero vamos, pero mucho, mucho, ¿eh? Vale, ya lo buscarás con Javi, pero vocalmente eso tiene que ser... Pua, ponerlo ahí de... No me lo dejes a medias. ¿Me estás hablando de escribir letra? ¿Pregunto? Sí. Vale, ah, qué guay. Entonces... ¿Y qué vas a decir? Cosas de aquí. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? De Miranda, pero sé que quién lo tiene que cantar, eres tú. No, 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 no. Lechuga, lechuga, lechuga. Baila, está bien. Lechuga, lechuga, lechuga. La gracia de esta canción va a ser lo que tú escribas. Ya. Entonces, tienes que estar inspirada. Porque... Me voy a dar al coco. Sí, porque, hostia, ya que te pones a crear, hostia, haz algo divertido. Queremos que lo cantes tú para que nos... Venga, con los acentos. Julia, vamos a llevarnos bien, que yo te cuido mucho. Iggy, iggy. Tu biggy, tu biggy stressin. To biggy. Iggy, iggy, tu biggy. Iggy, iggy, tu biggy, tu biggy stressin. ¿Te ha gustado? ¿Por qué no tenemos una gorra? ¿Por qué no tenemos una gorra? Piquito, piquito, piquito. No tengo esta gorra porque vamos tarde, si no, así a traer una gorra. ¿Cómo estás? O sea, no estoy satisfecha con lo que hice ayer. Yo creo que siempre me pasa lo mismo y todavía no sé lo que me pasa. Que es que yo digo, venga, va, voy a disfrutarlo. Y eso hace que no me concentre ni en la interpretación, ni vocalmente en lo que tengo que hacer. O sea, y como que lo dejo todo súper en él, voy a disfrutarlo, pero en realidad como no lo disfruto realmente. Claro, es que voy a disfrutarlo es un término tan general como supera tus miedos. Bueno, sí. Claro. Exactamente. Es como, amo bien. Es como, vale, ok, pero ¿cómo lo disfruto? Pero para mí, voy a disfrutarlo, consiste en tener un punto de partida que te dé seguridad. Un lugar por donde empezar a construir la casa. Pero que te dé seguridad de verdad. Vamos a ser exigentes toda la semana con que cada vez que la pases, empieces desde ese punto. ¿Quién quiere hablar? A mí me ha ayudado mucho el trabajo de la semana. Además, es que me ayudó interpretativamente hablando ya más allá de las canciones, de decir, puedo ponerme en distintas situaciones y hacerlas reales igualmente. La pena es que no siento que lo consiguiese aplicar en el escenario, pero me llevo el trabajo de toda una semana. A mí me pasa una cosa desde hace unas galas y es que me pongo a pensar, justo antes de cantar la canción, en la letra. O sea, desde que me equivoqué con la de Inia Martínez, creo que he cogido una especie de trauma. Entonces, canto la canción pensando en la letra y hasta que no llega una parte que ya me siento más, hasta que la canción no va avanzando, no respiro tranquila y no... Te juro que yo no veo nada de eso. Como yo lo veo, fue precioso que te equivocases con la letra. O sea, me pareció que fue el principio de otra era. Sí, como menos agarrada. Yo antes no pensaba en la interpretación para nada. Y claro, ahora que lo intento, lleva mucho más desde aquí dentro, me pongo mucho más nerviosa. Es como que estoy más vulnerable, ¿sabes? Supongo que es normal. Estás dejando unos hábitos y estás teniendo el valor de ponerte en un plato, en un programa superexpuesta a salir sin hábitos. O sea, eso es terrorífico. Para mí ayer me fui como cargando muchísimo de emoción durante toda la gala y sentí que lo escupí absolutamente todo en la canción. O sea, cuando estaba yendo hacia allá y estaba oyendo mi vídeo y tal, dije, no me va a pasar lo de la semana pasada. O sea, cerré los ojos, me puse los in-hiers y me aislé mogollón y me sirvió muchísimo eso. Y luego también el cariño, o sea, el público. O sea, no sé, súper bien. Fue brutal. Es que eres imparadora. Fue brutal. Gracias, Jorge. Seguir trabajando hacia eso. Hacia que todas las canciones salgan desde ahí. Y ya está. Es ejercicio de interpretación. Entonces, ¿de qué se trata? De sentir qué necesita mi compañero. Intentar empatizar con lo que nos dice el cuerpo de la otra persona. Es más mental, más emocional. Necesita, además de un masaje, a lo mejor un abrazazo. ¿Qué necesita Alba? ¿Qué necesita Natalia? ¿Qué necesita de verdad? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Circulito. Venga, círculo. Vale, vamos a hacer una cosa muy guay. Seguimos. Seguimos al centro. Vamos a hacerle una activación entre todos. ¿Cómo es? Entre todos. Para que pueda con la semana. La buena energía que tengamos, le vamos dando. Y le activamos. ¡Ay, qué guapo, eh, mi niño! A lo malo, a ver, a ver. Fuera lo malo. Activación del túnel de la mano. Activación para la semana y quitar lo malo. Fuera lo malo. A ver lo malo, lo malo. ¡Ah! Lo malo. Lo malo, fuera, lo malo, fuera. Esa. Utilización. Ahora, chicos. Por una semana, guay. Por una semana, mira. Tranquil cósmico. ¿Por qué María no está aquí? Ah, que la echaste como una perra. Y María que cogió la puerta y se fue, coge y se va. Sin dar explicaciones, ni nada. Se puso ella ahí en medio y se va. Y va la tía y se va. Yo no sé. Como pescado en el mar. ¿Qué estará haciendo la María? Te lo digo que no hace falta. ¡Fallar! ¿Lo dijo al final, en directo o no lo dijo? Sí, lo dijo. Buenísimo, tío. Pensaba que no lo había dicho. Dios mío. Decía, es que seguro que viene Pablo y la lía. Bueno, y suerte que se fue. O sea, en plan, que se fue porque llega a quedarse María después de eso. Le da algo. Y Pablo lo vemos corriendo por aquí, subiendo la ventana. Pablo entra y escala. O sea, ese momentazo de la gala y el de la cadena de Facebook. Y el A y gira. Y el A y gira. Y todos nosotros abrazándonos. Yo aproveché y habrá sentado en punto. Yo también. Intenté, a todo el mundo que pude. ¿A todo el mundo que pude? Es que le miró a la cara a Damien y me traen ganas de llorar. Y a Damien y le canto a mal lado. Te lo juro. Ay, gira, ay, gira, ay, gira. Guapo que haya gira. Ruling the world. Ruling the world. Con los compañeros, tío. ¿Sí? Perdón. No, nada, nada. Estaba yo cantando haciendo una toca. Ruling the world. ¿Qué? Es que sí. Yo estoy muy blandito. Llevo una semana y media sin poder llorar. Y esta mañana he llorado con una canción que me han puesto para despertarme. Y ahora ya lloro para todo. Vale, ahora puede articularme todo un poco más. Un pelín más. Vale. Venga, vamos allá. Me niego a que esta semana me saquen eso, ¿eh? O sea que... No, 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 no. Ay, pobre. Ya no más. Para partir de una emoción real o de un momento real, si hay alguien a quien tú animarías... Es que yo lo veo tan meridiano. O sea, es que es el momento que está pasando ellos ahora mismo. Es que... Es que vas a tenerlos enfrente. Exacto. No solo en los pases de micro, sino en la propia gala. Está. Está pensando por mi cabeza a ver a quién se la cantó. ¿Alba? ¿A Natalia? ¿A Feynman? Ya ha sido un momento... En el que todos o algunos de tus compañeros hayan necesitado que les ayudes. Que les animes. ¿Vale? Bueno, que sepas que me acabas de dar la alegría del día oyéndote cantar esto. ¿Sí? Sí. Te lo juro. Ya está. Acabas de levantar mi día, que era bueno, ¿eh? Quiero decir que no, que tal. Pero... Qué guay. Sí, estaba como un poco así empanada y me acabas de despertar. Es que no sé de dónde que hacía, me encanta. Abro los ojos. Hijo de la tierra y vengo... No te preocupas nada más. Eres libre al destino. Dale. Eres ahí. Solo tú. A ver, animad. Un abracito. ¡Aquí estás! Va a ser un temazo. Yo quiero que te pongan unos tacones. ¡Hala! Unas botas por aquí, un body así. Un body totalmente, con unas medias y ahí a marcarte el numerazo. Yo quiero que te pongan esto. Yo también. Era yo el que tenía que animar. Estamos a una altura de competición en el que tenéis que enseñar lo que os dé la gana. ¿Sabes? Ya está. Que cada uno esté contento con su canción y haced lo que queráis. Está guapísimo. Y enseñad lo que queráis enseñar y sed como queráis ser y haced en el escenario lo que queráis. Si lo que queréis hacer es muy feo, y os lo diré. Hostia, es un poco feo. Pues a lo mejor no. A lo mejor no. Pero que feel absolutamente free. Hostia, quién me iba a decir a mí, ¿eh? Que llegarías a la gala 11. De coña. Qué guapo. Lo enfocaría a la academia, en general. En las caras que quieras. O sea, en vez de cosas que no... I don't want to learn, pero I don't want to learn porque sé que acabo preocupándome mucho por... Claro. ¿Sabes? Claro. O sea, no quiero sentirme más juzgada o no quiero saber más cosas que... O sea, a veces cuanto más te dicen aquí desafinas, aquí no sé qué, aquí no sé cuánto, aquí más insegura te vuelves, ¿no? Es brutal. Es brutal. Perdón. Es brutal. O sea, estoy... Dios mío. Era mi sueño cantar esta canción aquí. Es que esto va a ser la hostia, Dios mío. Y la última vez que yo lo... ¿Que lo intenté o qué? Que lo intenté, que intenté mejorar algo que estaba mal, que me dijeron que estaba mal. Sufrí. Pues sufrí. He shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang. Maybe just one more try. O sea, que después de todo esto dice, venga, lo voy a intentar. Quizá un intento más. Lo intento una vez más. Que es esta canción. Esa canción es un intento más. Ay, tío, es que esto me viene súper bien para mi... Es que eres muy lista. Entonces, inconscientemente has ido eligiendo todas las canciones guays. Y esta canción es un intento más de quedarte aquí. Yo la veo cantar como súper desde la mirada mega fija. Y como... Y claro. ¿Sabes? Que hay un momento de... Sí. Pero manteniendo siempre como esta compostura clásica. Como súper digna. Yo la veo... O sea, pero contada como... Icónica, ¿no? Como digna. Sí. Entonces, vamos a currar mucho el punto de partida. El significado de la canción ya lo tienes. Es que lo has hecho así. Es que yo no me había dado cuenta de esto, pero sí que es verdad. Entonces, cada vez que lo cantes, cántalo con ese sentido. I shot you down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang. Y te vas a ir a un momento, como del principio de cuando tú no sentías todavía esa presión, ¿sabes? Y mirabas los ojos. Y cómo es... ¿sabes? Cómo no se merece esta chica que la hagan dudas de ella, ¿sabes? Oye, hijos... ¡Ven, ven! El timbre de una casa encantada muy grande. ¡Ven, ven! ¿Quieres cantarme tú la tuya? Pues sí, ya te lo he cantado antes. Nada más estoy... ¿Por qué has llorado? ¿Eh? ¿Por qué has llorado? Porque no me lo esperaba. Bueno. Pues has encontrado la manera de cantar la canción. ¿Te funciona? Muchísimo, ¿no? ¿Te libera? Pero es como tal cual lo que estamos viviendo ahora, que necesitamos un último empujoncito y que alguien nos recuerde que hay que mirar de dónde venimos, a dónde vamos para seguir, pues eso, apoyándonos muchísimo. ¡Qué guay! Y como yo soy un poquito el que hace el tonto, pues me siento en plan como... Claro, 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 ya está bien. Cuando digamos tres, hay que empezar a actuar como si nos estuvieran grabando. ¡Joder! ¿Vale? Una, dos y tres. Vale. ¡Ay, ay! ¡Serás, chico, chico, chino! ¡Ponte recto! No estoy recto. Podemos mirar para allá todas y de repente hacer... Y mirar a los pedazos así súper sensualmente. Una, dos y tres. ¡Oh! Buenas noches. Bienvenidas a la mesa rectangular. La mesa donde... Todo puede pasar. Tus sueños se hacen reír. Aquí se comparten pensamientos. ¡Dios! Pero si las escuchas, ¿no? Venga, a la de tres volvemos a la realidad donde nadie nos graba. Una, dos y tres. ¡Oye! 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 Este es mi teléfono. ¡Oye, vea! ¡El teléfono! Para no llamarte, para no llamarte. ¡No! ¡Oye! ¡Oye, vea! ¡Oye! 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 Biggie, to be here, stressing I'm thinking I love the thought of you more than I love your present and the best thing now No Biggie no, no, no No, Ty, no, por favor, no Ty, no That will happen, Biggie Now that's it Biggie, to be here, stressing I think I love the thought of you more than I love a present, oh my god So, so... Estoy pensando en el pensamiento de ti. ¿Por qué no puedo andar? ¿Miguel? ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Miguel! Me ayuda a la propiedad. ¡Miguel! Mírate. ¿Eh? ¿Eres más malo? Iggy, iggy, to biggy, to biggy stress. ¿Desde cuando pone? ¡Ey! ¡Eso es Buenas Noches! ¿Qué dices? ¡Oye! ¡Oye, Lex, ¿ya escuchando? ¡Qué guay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya, ya! ¿Era nuestra voz o no? ¡Oh, por favor, ponednos la canción! La pone ya la normal. Producción, 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 Producción. Me echo ni el jable en panal. ¡Venga! Ah, what you got? O-T-O-T, too biggie to be a starchy Not thinking I love the other big motherland You're pregnant, something been saying now It's probably for you to exit Like let you go, let you back I find it in my list Pfft 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 I got 99 problems But you won't be won't like what? Ay, what? No! Hostia No, 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 no Pfft Por nada, por me quedo No, 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 no Gracias por ver el video.